A continuar la conferencia de prensa de Atlético Nacional, previo el juego frente a Jaguars por la fecha 17, nos acompaña Gerson Candelo, pregunta Johnny San Pedro de la Tretulia, se prepara Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Gerson, buenas tardes. Muy buena tarde. Gerson, para el próximo año se estudia un cambio de torneo, todavía no se define, pero se cree que puede ser un torneo más corto o un torneo más largo tipo liga. ¿Para usted qué tipo de torneas sería mejor para esta plantilla que tiene Atlético Nacional y un equipo grande como el Verde de Antioquia? Gracias. Bueno, para mí lo que decían va a ser bien aceptado, pero preferiblemente que el torneo sea a un año para así estar a la par con el fútbol europeo, que es muy importante. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red, se prepara Luisa Londoño de ESPN. Buenas tardes, Gerson. Un saludo para los colegas. Gerson, ya sigue el campeonato y bueno, van a enfrentar a Jaguars. ¿Qué han visto de este equipo? Y bueno, ir a jugar allá a Montería en un clima complicado. Y ya se están conociendo los nombres de los diferentes convocados en las elecciones. ¿Cómo espera de pronto el llamado para estos partidos de noviembre? O bueno, ¿cómo son esas sensaciones previas? Gracias. Bueno, Jaguars es un equipo que tiene grandes jugadores y que han pasado por los diferentes equipos de fútbol colombiano, internacionalmente también. Así que va a ser un partido como todos, muy disputado, al cual tendremos que poner el 100% para poder seguir obteniendo cada partido de a tres puntos. Y en torno a lo de la selección, sigo, seguimos enfocados en Atlético Nacional. Ya es un momento que llega la convocatoria. Esperemos de la mano de Dios estar ahí y ya poder aportar en cuanto nos toque. Pregunta Luisa Londoño de ESPN. Se prepara Johnny Gutiérrez de RS en el radio. Hola, Gerson. Un saludo muy especial para usted. Gerson, preguntarle un poco de lo que le estaba preguntando a mi compañero y es el tema del clima que hay en Montería. Van a jugar a las cuatro de la tarde. También encontró un equipo que es bastante intenso en su juego. ¿Qué precauciones deben de tomar ustedes para que el clima y esas condiciones no les juegue en contra? Bueno, creo que aquí en nuestro fútbol ningún clima es tan severo como para no poder soportarlo. El clima es para los dos y va a tener que ser un juego muy inteligente de parte de nosotros en torno a que se mueva la pelota y a poder hacer daño en las situaciones en que se nos presente para así irnos adelante en el marcador y poder controlar mucho más el juego. Pregunta Johnny Gutiérrez de RS en el radio. Se prepara Esteban Restrepo Deportes G5. Continuamos con Esteban Restrepo Deportes G5. Se prepara Carlos Gomba. Johnny, no te escuchamos. Tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Corrigamos el tema de tu audio. Pregunta... Ahí se le dio a Johnny. Johnny. No. Continuamos con Esteban Restrepo Deportes G5. Hola, Gerson. Gerson, recordando la pasada convocatoria, la forma en la que la federación nos presentó la convocatoria de los jugadores. Personalmente, y este es un comentario suelto antes de la pregunta, grato compartir una coincidencia con usted. Usted es papá de gemelos. Yo también ando esperando gemelos y hace rato quería manifestarle, pues, primero, felicidades por eso. Y segundo, pues, quería también felicitarlo por esa convocatoria y también por manifestar el hecho de esa coincidencia. Ahora, es inevitable para mí preguntarle lo mismo que le pregunté a Dorland. ¿Cómo trabajar? El tema, se estaba hablando en esa rueda de prensa con Dorland, se tocó mucho el tema de la madurez futbolística. ¿Cómo trabajar en este equipo, en este atlético nacional también? Ese tema de la toma de la última decisión. Muchas veces, en cuanto al colectivo, el equipo funciona muy bien, pero tal vez en la última jugada es donde falta, a veces, en ocasiones, afinar un poquito. Y de pronto, con esto, los resultados serían más abultados. Gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias por lo primero que dijiste. Lo segundo, creo que ningún equipo en el mundo logra tener el 100% de efectividad en su ataque, porque tiene que existir una coincidencia entre el movimiento del compañero, entre el que tiene el balón en los pies. Es siempre algo complejo y que nosotros hemos logrado equilibrar. Casi que por partido hacemos dos goles promedio. Entonces, creo que es un porcentaje alto y esperamos seguir teniendo esa cohesión de grupo, de equipo en el ataque para así terminar, como tú dijiste, con resultados mucho más abultados. Intentamos nuevamente con Johnny Gutiérrez de RSN Radio. Adelante, Johnny. Pregunta Carlos Gamboa, RSN Televisión. Hola, Gerson. Espero que te encuentres muy bien. Una pregunta que también se le hizo al rifle los días pasados y era que la final de Copa coincidía también con la convocatoria de eliminatorias. En caso de que se dé a qué se le da prioridad o hay un pedido desde el club de estar, de preferir la final de Copa por encima de la selección, o cuál es tu posición con respecto a esa dicotomía. Gracias. Bueno, mi posición es que estaremos en el lugar en el que tengamos que estar. Creo que ya es un tema que se maneja a nivel directivo y creo que a la selección tampoco en ningún momento se le puede decir que no. Entonces, tanto aquí como allá es un momento bastante complejo e importante y esperemos que ya las circunstancias, que ya Dios decida en dónde debemos estar. Agradecemos la presencia de Gerson Candela en la conferencia de prensa, igualmente la de todos ustedes, los colegas de los medios de comunicación. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.